Vamos a ir caballeros, primero que todo, y como se encuentra la banda, a ver que se escucha ese grito, 1, 2, 3 Banda, compañero, que se escucha ese grito con huevos Ok, pero fíjense que esta noche vamonos con la música sabrosa, hay uno que otro desesperado que ya quiere bailar Y bueno, lo siento un poco porque bueno, pagaron un sabonete por bailar y que mejor hoy Pues queremos empezar con la buena música sabrosa, quienes saludan toda la banda que nos acompañan esta noche Gracias por acompañarnos en esta fiesta, damas y caballeros Vamos a empezar a saludar, llegado mi chamaco, los niños manos, como siempre, gracias por su presencia Dice, para el famoso, para el famoso gansos, 1, 1 y 2, Chimalhuacán Que hoy nos acompañan para la gente de Atletico Puebla, Chilhuacán Que hoy nos acompañan, bienvenidos a esta fiesta, con esta melodía, no queremos que nadie se me quede sin bailar Y con esa canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar Venga la cumbia, señores Y todo, solo, 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 solo bailar Suena Hay nomás pa' que lo bailes hoy Venga la cumbia Dice Para que lo bailes hoy Oye, oye Jokerco Llegó mi chamaco Inés Allá en Desde Conerigo Esa noche, comana Son Llegó mi chamaco Inquieto, coquero 100% comanero, gracias Para mi chamaco Inquieta Siempre que un manancias Para mi chamaco Inquazos El Mickey El Spy San Jerónimo Calderas Hoy con su padrino, gracias Como dicen Y esta va para mi chamaco El Pinky Los Changuetes Plus Fin de espera Fin de semana Tomando en la noche lo mejor de la noche Se siente en el alma Y dice Alejandro Viles Te merecen una mesa redonda Habla de tambor Y una corona Me enloquece Y dice por tu beso esa perrona Esos cuerdos dejados Ahí están las estrellas del éxito Esa es honra Y se vengan para Príncipe Barquitos Play El Ipi Terco Emilio Compea Emilio Bravo Juanito Suena que suena Vengan para Chapulín Loca S.B. Serra Parachaneque Slim Todos que pasaron hoy Sombra Yusay Familio Comiso Ahora por completo Y es como Emilio Además por la cerveza Solo he tomado como Extraña España presente hoy A ti le voy a hacer favor Un malazo para mi chamaco Y para bailar como se debe Aquí iniciamos Sonido con mala Eres un chingón Te apoyamos el corazón Todos los chamacos Todos mis chamacos Latin Boys Boys, 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 boys 103 presentes Que atraviesan el cuazo El hongo detective Es un chingón Es un pichoque Y tampoco Chiquita Joby Junior Para pirañas Ese perico Viste el soncito Y el Mickey Venga para Masco Ese payaso Hasta La maldita presión Todos mis chamacos Latin Boys Esa noche Suave Muchos nos olvida Muchos nos invidia Muchos nos soñan Nos vale madre Nosotros Haciendo historia Y se vengan los famosos Famosos gansos Uno y dos Cuando se me borra Por completo la razón Masco la cerveza Solo he tomado Como veinte Pero es que escuchaba Que le voy a hacer favor Aquí iniciamos hoy Te voy a hacer para bailar Como se debe Esa es la música Suave Ya venimos Con la organización Estrés y el éxito Venga los amores Venga los amores Tomores Ahora que no bailes hoy Vámonos Ahí está para Estrés y el éxito Andrés Peluccio Sonido Santana Del Nizar Sonido Yamaya Los compadres del sabor Sigue Con el lanzo para ellos Comado Mi chamaco La Trevi Ese camarón Ellos más Los placeres hoy Para que no bailes Eso dice así De mi casa Me salí sin permiso Con Alejandro Vilés Con Alejandro Vilés Tiene un compromiso Desde mi jefe Con Árigo Mi chamaca De la Inés Ya presenta Este aniversario Del Pina Sofía Del Pina Sofía Con Chaparito Gilberto De toda la razón No pan Con la cerveza Solo toma 100% Veinte Sácate con Tlaxcala Que le voy a hacer favor Para mi gente Tlaxcala Bella Como se debe Comandante para ellos Oye Llegó mi chamaco Nanito Mi chamaco Los gallegueros Comandante para ellos Comandante para ellos Comandante para ellos